Hola, aquí estamos de vuelta y continuamos con este tema, cómo regresar del desgaste emocional. Y hemos estado hablando de Elías, la manera en que Elías se desgastó, se entristeció, se deprimió y estamos hablando de 10 señales del desgaste emocional. Desde San Diego, California, para todo el continente, J.A. Pérez. Yo sé que mi reserva emocional está baja y estoy desgastado cuando estas cosas suceden. Número uno, miedo. Número dos, comienzo a oír de cosas o a oír de gente. Número tres, comienzo a quebrar relaciones. Número cuatro, hago decisiones impulsivamente o decisiones tontas en impulso. Número cinco, trabajo más allá de mis fuerzas físicas. Número seis, mi trabajo parece no traer resultados. Cuando tú estás trabaja y trabaja y te esfuerzas y esfuerzas y tú te empiezas a dar cuenta de qué. Tú empiezas a sentir de qué. Dije sentir, fíjese, porque los sentimientos están envueltos en esto. Las emociones son sentimientos. Empiezo a sentir de qué. Mi trabajo no está trayendo dividendos, no trae fruto, me agoto. Si es en el ministerio, me agoto en el ministerio. Hay pastores que están agotados, que trabajan con las congregaciones y trabajan y trabajan y trabajan. Y mientras más trabajan, ellos dicen, no vamos a ningún lugar. Aquí no se está salvando nadie, no estoy viendo progreso. Y entonces se deprimen. Y la empresa es igual. Empiezas y trabajas y trabajas y trabajas y no ves frutos inmediatos. A veces los frutos toman tiempo, a veces toman años en una empresa empezar a ver frutos. Y entonces viene el desgaste porque no vemos frutos. Pero hay algo muy interesante en esto, de que tú empiezas a poner mucho énfasis en eso. Empiezas a poner mucha atención a ese detalle. Y en mi trabajo parece no traer resultados. Número siete. Me quejo que quiero salirme, que me quiero rendir. Eso es un indicio de que estamos desgastados. Ya quiero dejar todo. Señor, quítame la vida. No soy mejor que mis padres. Me quiero morir. Ya no quiero seguir viviendo. Eso es depresión. Eso es un desgaste muy ya avanzado. Número ocho. Te sientes solo y bajo ataque. Solamente yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Eso es lo que dice Elías. Y usted a lo mejor se ha sentido alguna vez así. Estoy trabajando solo. En esta iglesia nadie le importa lo que yo hago. Yo me preocupo por todos aquí. Hay pastores que se quejan de eso. Yo me preocupo por todo aquí. Yo estoy haciendo todo el trabajo. Aquí nadie ayuda. A la gente no le interesa. Yo hoy vine de temprano a hacer el servicio. Y mire, nadie llegó. Se fueron de fiesta. O tienen cosas más importantes que hacer. Y sus prioridades están fuera de orden. Y no les importa Dios. Y usted se hace como el abogado de Dios. A nadie le interesa Dios. Solamente yo soy el que estoy aquí. Tengo celo por el Altísimo. Y entonces te separas. Y empiezas a pensar de que tú eres la única persona que le interesa el evangelismo es a ti. La única persona que le interesa servir a Dios es a ti. Eso es señal de que hay un desgaste. Porque aquí Dios le muestra al profeta y le dice, ¿sabes qué? Yo haré que queden siete mil. Que no han doblado sus rodillas a Baal. Ni han besado. En otras palabras, sus bocas no lo besaron. Bueno, yo tengo pueblo. Hay siete mil. Oye, siete mil gente. Son bastante gente en Israel. Son bastante gente en todo Israel. Siete mil personas. Es una buena cantidad de gente. Pero a veces hay mucho más pueblo que nos ama de lo que nosotros pensamos. Y hay mucha más gente que nos ama de lo que nosotros pensamos. Lo que pasa es que como tú estás apartado de todo y no los estás oyendo, tú piensas que todo el mundo se olvidó de ti. Piensas que estás en el olvido y que a nadie le interesa. Pero no es así. Si te sales de ese encierre, tú te vas a dar cuenta que hay gente que te ama, que se preocupan por ti. Pero tienes que salir y conocerlos. Tienes que hablar con ellos. Tienes que estar con ellos. Por eso es que las relaciones son tan importantes. Por eso es que es tan importante que tomemos tiempo para las amistades. Sí. Yo solo he quedado. Estoy bajo ataque. Número nueve. Me comparo con otros y me siento mal sobre mi persona. Dice él, ¿sabes qué? Elías dice aquí, quítame la vida, pues yo no. Dice, no soy yo mejor que mis padres. Empieza a comparar. Se empieza a comparar con otros cuando dice, yo soy el único que tengo celo por ti, señor. Yo soy el único que me preocupo por el ministerio. Yo soy el único que me preocupo por servirte. Entonces, Elías está diciendo, ¿sabe qué? Esto está estableciendo una comparación. Entonces, la comparación, aquí está el extremo. La comparación yendo de dos formas diferentes. Una es, soy peor que mis padres. Otra es, soy mejor que ellos porque yo soy el único que estoy interesado en predicar la verdad. Las dos comparaciones son malas. Tú no eres ni peor ni mejor. Tú eres lo que Dios te hizo. Y solamente hay un tú. Y nadie puede hacer lo que tú haces mejor que tú, porque Dios te lo encomentó a ti. Entonces, esto, no tenemos que estar haciendo competencia o comparándonos con nadie. Número 10. Entonces, pienso que la muerte va a ser la salida. Y ese es el extremo de la depresión. Persona que, por eso es que vivimos en una nación donde hay tanto suicidio. Y ha crecido el índice de suicidios en Estados Unidos, acá. Y en Latinoamérica y en el mundo entero hay países donde el índice es mucho más alto que en otros. Y es interesante notar que los países que tienen el índice más bajo es donde las personas toman más largas vacaciones. Y donde duermen la siesta. Y donde toman tiempo y paran para hablar con amistades. Y tienen tiempo para vivir. Y no todo es trabajo. Nosotros acá en Estados Unidos, aquí, experimentamos lo que es una sociedad de consumo. Donde la gente trabaja seis, a veces siete días a la semana. Tienen dos trabajos, tres trabajos, para mantener el estándar de vida. Y eso es un problema. Mejor es, mire, mejor es manejar un carrito más viejito y descansar. Mejor vivir en una casa más humilde o más chica y descansar. A veces por mantener el estatus, por mantenernos al nivel de los vecinos o al nivel de los parientes. Esto, andamos desgastándonos. Y eso es dañino. Pienso que la muerte traerá la salida. Vamos a tocar un detalle más antes de terminar hoy. Y entonces voy a entrar en lo que son tres características de la manera en que Dios rellena esas reservas emocionales vacías. Entonces esto. Voy a leer en Santiago, si usted viene conmigo, al libro de Santiago. Un detalle, hay un texto aquí que quiero compartir con usted porque es muy relevante a esto. Y es más bien cruzando una red, una referencia aquí. Venga conmigo a Santiago. Santiago. Y En el Nuevo Testamento. Usted lo va a encontrar ahí después de Hebreos. Santiago, capítulo. Santiago, capítulo 5. Mire lo que dice aquí. Capítulo 5. Dice aquí, verso 17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses. Otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Elías, qué interesante lo que dice Santiago en el texto que sigue. Dice Santiago en el texto que sigue. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Cómo enlaza un texto con el otro? Este texto aquí fuera o en continuación a lo que acaba de decir de Elías. ¿Desviado en qué sentido? Es que cuando tú empiezas a pensar mucho en ti mismo y te deprimes y entras en esta dinámica de culpa y de comparación, te desvías. Muchos han desviado del camino. Muchos han dejado de servir a Dios. Muchos se han ido al error porque se desanimaron, porque se deprimieron y entraron en el error. Bueno, voy a hablar de las soluciones. Voy a hablar ahora de todo lo que tiene que ver con la manera en que Dios rellena nuestras reservas, cómo Dios nos saca de la depresión. Pero no lo podemos hacer en este momento. Tenemos que hacerlo en el próximo programa. Nos vemos. Bendiciones. Bendiciones. Para más información, visítenos en japérez.com Bendiciones. 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 Bendiciones.